hola 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 los vientos de diciembre nos traen hoy aquí por dos asuntos dos asuntos que compartimos con ustedes en los últimos programas de en casa con balbuceando teatro uno es el libro nuevo de paraguaguitas que hemos estado sorteando y que ahora le vamos a decir a ustedes quiénes son los que se lo han ganado porque el libro no viene solito viene con muchas sorpresas bueno 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 bienvenidos bienvenidos hoy era el día el día para sortear el libro de paraguaguitas esta sorpresa del juego de bacharabia y para el primer papelito que saquemos de todos los que han participado aquí tenemos la olla con todos los papelitos también se lleva una intervención especial de mariano y de alejandra candidata así que bueno vamos a sacar cuatro cuatro papelitos venga a la una a las dos de las tres el primero uy sorpresa sorpresa el primero olivia fernalde se lleva el premio premiazo premiazo después a ver a ver mirta mirni a ver dos más dos más dos más dos más dos más que ilusión a ver a ver a ver a ver silvia veres y y con caro suárez 29 ganadores ganadores igualmente nos vamos a poner en contacto con ellos para poder coordinar y que reciban los regalitos bueno nos vemos chau cándida 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 dónde andas ay 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 estaba estaba repartiendo los libros de paraguaguitas a que bueno sacarse un libro en un sorteo buenísimo bueno el otro asunto que queríamos compartir con ustedes es la muestra virtual de tías y doñas sí porque en el último programa que hicimos devaluciendo teatro por las redes les pedimos a todos nuestros amigos y a todos los espectadores que nos dibujen tías y doñas que es la persona de laura de beta claro se acordarán que compartimos un fragmento del cuento de tías y doña y nos mandaron dibujos de países tan lejanos como colombia así que estamos re contentos les agradecemos a todos haber aceptado nuestro convite abrazarnos con estos dibujos sí y bueno esperamos encontrarnos el año que viene el año que viene por este mismo canal por youtube y el programa de balbuceando teatro como en casa en casa con balbuceando teatro en casa con balbuceando teatro y por las redes y 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